¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy vamos a hacerle lo que le llaman limpieza de catalizador al auto para que recupere fuerza y potencia. Y también le voy a quitar el ruido duro al carro pues para empezar el proyecto bien de ceros y que no quede sonando duro de un principio. ¿Listo? Entonces, empecemos. Bueno, ahorita les muestro el escape, el silenciador que le tengo que es original Nissan y la puntera que acá está. Miren, aquí tengo la puntera. Esta es la idea, ponerle esto. ¿Listo? Y pues el silenciador, ¿ok? Esa es la idea. Para empezar, el proyecto de ceros con el carro ya silencioso, que no digan, ah, no, es que el carro ya tenía ruido de antes. No, vamos a empezar de ceros el proyecto. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos el exhausto, es original Nissan. Este es el que tenía antes de que yo se lo quitara. Yo lo guardé, miren, yo fui inteligente y lo guardé pues para una acuación futura y aquí lo estoy necesitando. ¿Cuál va a ser la idea? Pues quitarle esto, que esto se ve un poco, esto es horrible, miren. Y ponerle la puntera bonita. ¿Listo? Pero, obviamente, el carro va a quedar silenciado. Para algunos, como yo, es triste eso, pero pues es algo necesario para empezar de ceros el proyecto. Miren, aquí está el escape viejo, ¿sí? Bueno, el escape no, sino el resonador viejo. Sí, y se le va a poner, pues, el silenciador que ahorita les mostré. Y, obviamente, pues, el carro va a perder mucho ruido. Potencia, pues, eso lo miraremos cuando lo mandemos al cuarto de milla. Y, pues bueno, vamos a ver. Noticias Caracol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Así ha quedado el carro. Impresiones después de haberlo conducido. Bueno, los pros. Obviamente es que ya puedo andar más tranquilo. Porque obviamente ya no voy a tener ese karma de que, ay, si yo iba un policía, si yo iba un reten, me voy a poner neutro. Porque si no, pues me molestan por el ruido. O, bueno, ustedes saben, de pronto los decibeles no los supere porque el motor del carro no es tan grande y solo era el silenciador. Pero sí me supera en que, o sea, los policías se me podrían sacar parte. Porque, según la ley, dice que uno debe tener un muffler, ¿sí? Un muffler y que debe ser anchito y así. Obviamente, ustedes vieron la pieza que yo le quité, no tenía muffler ni nada. Eso era una cosa de un pre-silenciador y el carro de tener su muffler atrás, su silenciador, su muffler, un silenciador, una cosa anchita, así que si se le vea cuerpo. Entonces, obviamente esa cosita era muy chiquita, entonces eso no valía y nomás por eso ya me pueden sacar parte, ¿listo? Y como a ellos no les gusta sacar parte, ¿cierto? Entonces, a veces se pegaban de ahí. Eso es un pro. Otro pro es que el carro, pues, no llama tanto la atención cuando uno pasa, ¿sí? Entonces, bueno, pues para la gente que le gusta andar como relajada, como tranquila, como en modo incógnito, como que sin llamar tanto la atención, es muy buena este arreglo que le hice al carro, es otro pro. Y otro pro es que de 1.000 a 2.000 revoluciones por minuto, entre las 1.000 y las 2.000, el carro me ganó un poco, bueno, como 2.300, pónganle ustedes, 2.400, el carro me ganó torque en ese punto. Porque antes el carro no se andaba como muy, no sé, no se sentía entre 1.000 y 2.200 revoluciones, el carro se sentía muy débil. Cuando pasaba de ahí, ahí se despegaba, pero antes de eso sí sentía, pues, más débil de lo que ahorita lo podría yo llegar a sentir. ¿Listo? Entonces, en ese sentido mejoró. Ahora, contras. Bueno, las contras, yo soy una persona que a mí sí me gusta que el carro suene. La verdad, me parece aburrido un poco, me aburro un poco, ya dame el carretodo, me parece tan divertido como antes, pues, por el sonido. Igual yo me sigo divirtiendo con él, pero me parecía mejor antes. Entonces, otra contra es que después de las revoluciones medias, miren, les juro que ese carro me desmejoró un 15% por lo menos. Se demora dos años en llegar a 4.000 revoluciones, se los juro, se demora hartísimo. Entre 2.000 y 4.000 se demora hartísimo en llegar. No sé si es una percepción mía porque antes el sonido me hacía sentir que iba más rápido, no sé. Eso habría que probarlo yendo al autódromo, es la única. Es la única sacando el tiempo del cuarto de milla a ver si mejoré o desmejoré. Prontamente tendrá que llegar ese video porque la verdad sí tengo un poco de pesar con eso porque sí lo siento más quedado en las revoluciones medias. Cuando uno pasa a las 4.500 lo siento parecido, un poquito desmejorado, pero puede ser ya cuestiones de sonido. Lo siento parecido a antes, entre 4.000 a 6.000. De 4.500 a 6.000 lo siento parecido. Pero tendrías que uno ya va en todo ahí, ¿no? Ya va con todo ahí. Entonces, pues, ¿qué les digo? No quedé tan feliz, la verdad, te esperaba más. Bueno, otra cosa fue que la limpieza del catalizador no se le pudo hacer. Ahí hay un debate, me gustaría armar un debate aquí en los comentarios, porque ustedes qué opinan. Hay unos que dicen que eso no se debe hacer. O bueno, no que no hay necesidad, que eso no sirve para nada, que eso es un mito. Lo de la limpieza del catalizador, echarle un químico ahí al múltiple para que baje al catalizador y limpie eso. Y hay otros, solamente un mecánico que fue el que me hizo eso la vez pasada, que el man sabe. El man sabe porque tiene un carro muy bueno, un proyecto y un carrito, un Citroën... No me acuerdo, un Citroën chiquito, que tiene un motor chiquito, le levanta 250 kilómetros por, o sea, el man sabe. A mí me parece que el man sabe. Y el man, una vez me hizo eso, lo del múltiple, como les conté ahorita al principio del video, y yo sentí que mejoró un poquito. Ahora hay gente que dice, no, eso es solamente percepción, eso es psicológico, eso no le ayuda a nada ni nada. ¿Por qué? Porque es una cerámica con unos huecos, ¿sí? Entonces hay unos que dicen, si le hacen eso, los químicos son muy fuertes, le derriten los huecos y le queda todavía más tapado el carro. Hay otros que dicen, no, eso no, porque esos huecos lo único que hacen es ayudar a limpiar el medio ambiente, porque tienen unos químicos, eso con el paso del tiempo pierden los químicos, entonces si ustedes le echan eso, eso no sirve para nada, da la misma. Eso es un mito, me dicen otros. Y él decía que no, que esos huecos se limpiaban, se les caía lo que tenían, bueno, de petróleo, de, bueno, residuos de la combustión, y que mejoraba. Yo lo hice y me pareció que mejoró. De hecho, en el cuarto de milla, yo me hacía antes, antes de hacerle eso, el mejor tiempo que le había sacado era 19.2 en el cuarto de milla en Tocantinsipá. Eso ya fue hace un tiempo. Y cuando le hicieron eso quedó en 18.9, pero, obviamente, eso le da todas las de ganar al arreglo del catalizador, pero hay un problema, hay una cosa más que yo le hice esa vez, y fue que yo le, adelante tenía unas llantas súper lisas, y yo le puse unas llantas de media vida, o sea, tenía toda media vida útil las llantas, no las puse nuevas, tenía unas llantas de media vida útil, pero no estaban tan lisas, entonces de pronto fue lo que me hizo mejorar las tres décimas. Hay que mirar, hay que probar, y ustedes qué opinan, ¿la limpieza de catalizador sí ayuda o no? Miren, les explico, es una cerámica, más o menos como así de grande, puede ser como un cuadradito de grande, no muy grande, tiene que caer dentro del tubo el exhausto, y tiene, bueno, claro que es una cámara, ¿no? Pero bueno, y tiene huequitos adentro, y por ahí pasa, pues, entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí ayudaría a una limpieza de catalizador o no? Miren, fui a unos, sin mentirles, diez talleres, de esos diez talleres, cinco talleres me dijeron que eso derretía esa cerámica y quedaba totalmente tapado el catalizador para cambio. Lo de los otros cuatro me dijeron que eso daba la misma, y solamente uno, que voy que hice eso, la despasa, y yo sentí que mejoró, me dijo que sí, ¿qué pasó? Bueno, ¿y por qué no lo hice? No fue porque me hubieran dicho algo, sino porque la verdad es que el mecánico se fue por allá a una reunión que tenía por allá en Estados Unidos, y él es ingeniero automotriz, y no devuelve dentro de 20 días, entonces, pues, dentro de 20 días, dependiendo cómo me vaya en el autódromo, le mandaré a hacer la limpieza, ahora, ¿listo? Y siento que en revoluciones medias el carro sí me perdió potencia, siento eso. Bueno, sí, pero para los amantes de lo original, y que no les importa tanto si el carro tiene aceleración o no, creo que es una modificación excelente, y pues, dentro de lo más pronto posible, yo sí voy a cambiarle lo que tengo de proyecto para el escape, pues, para volver a escuchar mi carrito bien, porque la verdad sí me aburro mucho. Nos vemos en un próximo video, si te gustó este video, regálame un like, y comenten aquí abajo lo de catalizar, ustedes qué opinan, si existe, no existe, eso es mito, realidad. Nos vemos en un próximo video, bye.